Está bien complicado, ¿ah? Está bien complicado. El nombre que está aquí, yo sinceramente no lo esperaba. Pero aquí está. Favorito o favorita de la web es... ¡Arturo Zambocadero! Con toda la actitud durante su presentación. Así es el juego. Y el juego lo ha salvado por esta vez de la sentencia. Ahora tenemos cuatro participantes. Tres serán sentenciados. Tenemos tres jurados. Y cada uno de nuestros jurados elegirá quién no es, en opinión de cada uno, el artista que representa esta noche. Vamos a comenzar con Fernando Armas. Fernando, ¿quién en tu opinión no es el artista esta noche? ¿A quién va a mandar usted a sentencia? Todavía el camino es largo, ¿ah? El camino es largo, todavía no se acaba el programa mañana ni pasado. Así es que, claro que ahora sí las canciones son más seguidas. Ya no se esperan dos días, tres días. Hay que cantar mañana, pasado, eso tiene que tenerlo presente. Y es aquí donde sale a relucir ese talento. Y esas ganas de salir adelante y hay que pedir el apoyo de toda su gente. Se va a sentencia hoy día. ¡Vamos! ¡Vamos! Y es aquí donde sale a relucir ese talento. Y es aquí donde sale a relucir ese talento. Rock set. Rock set. Se va a sentencia, mandados por Fernando Armas. Todavía nos quedan tres participantes. La camaradería que se ha formado en este grupo humano en esta tercera temporada es impresionante. Mari Carmen se alista para decirnos quién, en su opinión, no ha dado la talla esta noche. Mari Carmen Marín, ¿a quién va a mandar usted a sentencia ahora? Gracias, Adolfo. Estos son los momentos más difíciles porque van pasando los días y todos van perfeccionando sus personajes. El día de hoy va a sentencia y se tiene que preparar para no ser eliminado. ¡Ah! No es. Y cuida esa garganta, segundo Rosero. Segundo Rosero se va a sentencia, mandado por Mari Carmen Marín. No quisiera haber estado en los zapatos de Mari Carmen. Muy difícil la decisión. Nos quedamos con Lucía de la Cruz y con Janis Joplin. Dengan unos pasitos adelante, por favor. La sentencia no es ajena a ninguna. Y ahora solo queda demostrar que son grandes artistas. Con las canciones a diario, con los dúos. Y con todo. En este momento, Ricardo Morán nos deberá decir. Ya no sé qué cosa nos va a decir Ricardo Morán. Ricardo Morán nos puede decir quién sí es o quién no es. Lo dejo a su albedrío. Y mucha suerte, ambas son estupendas. Ricardo, lo dejo a su decisión. Si usted quiere decir quién sí es el artista esta noche, lo dejo en sus manos. Si usted quiere nombrar quién se va a sentencia, lo dejo en sus manos. La verdad que me ponen... Bueno, estamos todos como jurado en una situación sumamente complicada. Hay varios obstáculos en estas semanas que quedan para los participantes. Uno de ellos es que cada día tienen que mostrarnos mejoras. No basta con quedarse igual, porque eso los va a mandar a sentencia y a ser eliminados. Sino también que al presentarse cada vez de manera más seguida, tienen que preparar canciones constantemente. Y una cosa importante es que los que vayan a sentencia, que es dentro de dos días, perdón, la eliminación, tienen que presentar dúos también. Y eso también es un reto adicional, porque tienen que prepararlos en un par de días. Esta noche, las dos han estado bien. Creo que he tenido pocas observaciones. Sí es. Esta noche, la persona que voy a decir no va a sentencia, la que no mencione se va a sentencia. Y presentará dentro de dos días duetos. Sí es. No va a sentencia. Esta noche. Esta noche. Sí es. Sí es. Lucía de la Cruz. Yami Joplin se va a sentencia mandado por Ricardo Morán.